¿Qué dicen los ejércitos? Y nosotros no somos soldados ni de Cristina ni de Perón ni de nadie Somos gente que hace política Y la verdad yo valoro mucho al político que piensa, que reflexiona Que se anima a decir sin embargo Y lo que no celebro es al político que solo le dice que sí Él fue ¿Qué? Un tiempo donde el gobierno se olvidó de la gente Los brasileros salieron de la selva Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos Y el gente boliviano que se parece a los bolivianos La verdad lo que nos hace evolucionar o crecer No es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno El sistema sanitario también se ha relajado Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar No te pierdas nuestras alertas gratuitas Análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas Noticias y mucho más Sumate a la comunidad de Crypto Trading Inteligente Con el link que te dejamos en la descripción de este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!